Eres como un dolor intenso, juventud eterna, amorío perverso Siempre entrando hasta sacarme de sangre, si la llana se cierra, con tu filo se abre Mi arma blanca, mi arma blanca, mi arma blanca, mi arma blanca Siempre dueles más que ayer, más que ayer, dueles más que ayer Ven, sigue avanzando Niña Cuchillo Eres como un dolor intenso, juventud eterna, amorío perverso Siempre entrando hasta sacarme de sangre, si la llana se cierra, con tu filo se abre Mi arma blanca, mi arma blanca, mi arma blanca, mi arma blanca Siempre dueles más que ayer, más que ayer, dueles más que ayer Siempre dueles más que ayer, más que ayer, dueles más que ayer Ven, sigue avanzando Niña Cuchillo 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 Niña Cuchillo